¿Cuál fue la oportunidad de volver con el equipo? Está claro que hay grandes jugadores y que haya en el equipo mucha competencia, esto es muy bueno para todo eso, al final esto nos exige más y hace que el fin de semana haya un buen rendimiento de todos y al final la competencia nos ayuda y cuanto más seamos y mejores jugadores seamos, pues mejor. Está claro que soy joven, que es una faceta que tengo que mejorar, que soy realista, pero bueno, yo creo que estoy trabajando en ello, que seguro que lo conseguiré, sé exactamente lo que tengo que mejorar y confío que de aquí a final de temporada seré un jugador más completo y mejor defensivamente. Bueno, supongo que como yo vengo de jugar de más arriba, de extremo, pues seguramente en situaciones de centros de orientación de la marca, en centros laterales, pues a lo mejor no me perfilo del todo bien. O quizás pues interpretar mejor el juego desde atrás cuando tengo que saltar al extremo, cuando tengo que cerrar más, pues conceptos que a un lateral está acostumbrado, que yo, bueno, ya llevo ya unos cuantos, dos años, tres jugando de lateral. Pero bueno, para mí todo esto es nuevo, porque yo, bueno, como te he dicho, he jugado de extremo casi toda la vida, entonces creo que al que vaya jugando más partidos, pues esto lo mejoraré. Sí, sí, al final los defensas, el equipo en general, pues sobre todo los defensas, le damos mucha importancia al factor de tener la portería a cero, porque esto al final nos premia y significa que hemos defendido bien. Entonces yo creo que hay muchas cosas más importantes en el juego, como atacar bien, tener el balón, tener la posesión, pero bueno, si podemos dejar la portería a cero, pues es un punto a favor y un punto positivo para todos. Sí, sí, está claro que desde que empezó la liga hasta ahora el equipo ha ido mejorando y en casa, pues sí que es verdad que notamos el ambiente, el calor de la gente, de la afición y siempre es más fácil, ¿no? Pero bueno, el otro día en Elche no tuvimos la suerte de dejar la portería a cero, también nos pitaron tres penaltis, que esto no ayudó, pero bueno, sí que es verdad que cuanto más veces dejemos la portería sin marcar, pues mejor. Y yo creo que el equipo en este sentido está trabajando bien. Sí, pero esto al final pasa casi todos los años, ha habido años donde el Racing era impensable que estuviera en segunda B y al final bajó, también pasó con el Mallorca y al final bajó. Entonces que el Depor esté en zona de descenso, esto significa que es un candidato que puede bajar, no porque sea el Deportivo es un equipo que tenga que estar más arriba. Entonces al final yo confío en que todos los equipos son buenos y que al final se tendrá que decidir y algunos bajarán y si es el Deportivo, pues ¿por qué no podría serlo? Bueno, claro, al final cuando ves los equipos de segunda no hay ningún equipo que digas, este lo tenemos que ganar sí o sí, al final todos son buenos y hay que sumar como mínimo 50 puntos o conseguir la salvación. Y creo que todos los partidos en casa son una oportunidad para ganar, sea el equipo que sea. Al final antes de empezar la liga ves las palmas, el Deportivo y esto, estos son equipos grandes pero mira dónde están, los tenemos más o menos cerca y todos los partidos en casa son para ganar. Entonces si los podemos superar, pues mejor, no porque sea las palmas es un equipo menos directo o más directo, entonces hay que aprovechar la oportunidad y ganar.